digamos que hacen como esta pero cuando están haciendo la tortita de la carne al centro le cruzan así como un pedazo de tortilla así como como un corte juliana parecido a la tortilla así como hacen para la sopa de tortillas entonces eso se mira como que fuera un hueso entonces se fría la tortilla, miras que rico sabe hablando de tortillas, los que nosotros no sabemos como hacer tienen ganar sentidas y agua nunca se han hecho, es que sabe cual es el problema guapa que si uno compra las tortillas vienen unas cosas que parecen tortillas de nachos entonces muy delgadita y para las chilaquilas tiene que ser, chilaquilas salvadoreñas verdad porque son las chilaquilas mexicanas las chilaquilas son las tortillas con queso y empuestas en huevo y a dónde se va a hacer hubiera sacado eso mire guapa como no si se va a hacer ese arrozito entonces ahorita la Cindy va a freír las de pollo ¿te cayó? ¿te cayó? no, por los dedos locos, o sea, gordura ah, ah, no me había fijado, fíjate gordura ¿qué le pasa, niño? ¿qué le pasa? todos tenemos hambre y rodeamos toda la mesa si, es que ya todos estamos aquí ganando la comida pero está temprano, son las 10.30 pero nos ha abundado, fíjate nos ha abundado ¿qué pasó, niño? no han traveseado estos días no este es el arrozito la mano de la Cindy con huevo es más grande yo quiero hacer uno con forma de corazón anda bien rebelde ese niño, va hey, pero las de pollo están más rápidas, va Cindy porque la carne la de pollo, es que la carne de pollo es más fácil de cocinar es más fácil y mira esas, cómo se hicieron, bien, chiquititas puesta de, este, ¿cómo se dice? digerirla 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 esta es la buena de aquí esta es la buena de aquí esta que no va a quemar ¿le falta? ¿estaba o estaba bueno ya? no, ya estaba bueno y el pollo cuando se quema, es bien amargo sí, está, qué lindo se ve que está allá arriba, digo allá le reto saludo que ponga la mano así, ¿ve? espero que te chile un minuto hasta después de poner las condiciones, vas a creer sí, ya terminó así cuando ya habló ah, no es que yo para que bendigas la comida es otra cosa yo estronando y yo viendo como dicen guapísimo, es que el niño quiere atención porque quiere que anden jugando con él, ¿ve? sí, porque hay que grabar pero como el cipotillo no sabe va a mirar pues rápido, ¿sabes? y la de carne, uh pasaron como tres videos para que subieran como que fueran si el pollo se cocina rápido uh-huh y como te pide de cuenta bien cuando ya va con la casa pues tú no sabes, pues mira, ya quiero hablar con vos ah-huh yo le pongo pausita je-je ya va a llamar a la imagen jajaja ¿qué es la imagen que querías hacer como momento? jajajaja ay, sí, imagina ¡presionarlo! es que es algo... es que es algo metidito, te vas a decir es algo metidito, te vas a decir ¿qué es eso? presionarlo, imagina jajajaja desgraciado, se me ha enterrado el reggaeton Sí, dijo Chepe Ah, sobre el arroz falta y las tortillas básicamente Y las tortillas Las tortillas Ah, ¿sabes qué hora hemos traído? De las cositas donde se tuestan Ahí en la casa Eso En la plancha Ajá, yo eso les estaba diciendo Pero se tardan Y en eso no se puede hacer la ropa No, ahí está O solo que Y no habrá, ah no, no hay otra cacerola No, no, no Y aquí no hay casa cerca, pues aquí de ese lado Por aquí Ahí está, ahí es la zona verde Ah, aquí es la zona verde Que le mientan Ah, está bonito Está bonito Está bonito Fíjate que a mí me da cosas como Bueno, aquí en Sazonate hay de eso también Pero que escuelas para cocineros y chefs Que andan con las grandes mochilonas llenas de Como ahí tienen que llevar las cacerolas Todo lo que ocupan, ¿sí? A mí me da un maestro A un bingo A media calle A media calle A media calle Y para huachapilla A una guitarra A nombre Ve, mira, listo Le doy a los marcos A la guitarra Y no, aquel día Que no me acuerdo para dónde íbamos Y pasó un Venía un pica Pero con una casa de esas móviles Y eran unos gringos Y le digo a la teta Mira, digo, esas son las casas Que te digo ¿Vos la viste, pateta? Gran casuchón que llevaba Bien bonito A mí me estaba pasando en la mañana A ver, es que ahí hay proyectos de gringos Pero son así de parte de iglesia De Estados Unidos Que se les podía donar unas láminas Claudia Ahí viene la Claudia Ahí está la Claudia Te lo van a quemar Ahí está la Claudia Niño Pobrecita Niño, háblale Háblale Este es loco Ayer como la Brenda Subió un estado Bailando a Cachipurra Y le digo Bueno, que Pancho Va a salir también de Cachipurra Y le digo Que salía un niño Allá atrás de ella ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, él se va a acordar de ella Él se va a acordar siempre de ella Siempre, siempre Hablale Ahí viene la Claudia Ahí viene la Claudia Ahí viene la Claudia Ahí viene Eso Y la Claudia ¿Quién es? ¿Quién es la Claudia? Ah, ya está la Claudia A saber qué ha de pasar por su mente ¿Dónde está la Claudia? ¿Dónde está la Claudia? Ya está la Claudia ¿Dónde está? Tirale un besito a la Claudia 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 Bien bonito Ahí me dio risa ver los comentarios ayer de ese video Que siempre bien alegre porque mejor se iba a caer bien Según él iban a lavar Claro, porque yo ya sabía que por lo que habían dicho en que todos estaban hablando de más de mil millones de dólares Este cabrudo Uy, ese hombre provoca el mal con ese modo tan fey ¿Por qué no busco otro trabajo si no le gusta ese? Ya le dije a ti Sabes las que son super ricas son unas tortitas de Noroco ¿Pero Noroco con qué? Con queso Pero que rico Me gusta una torta de huevo No, las tortitas de Noroco con queso Ah no hombre Que rico Con la pizza Que rico Y acompañarla con un arroz y la salsita Ah, nunca he probado eso Yo la hice una vez en el 4K Bueno Como antes era como Tenía que preparar una receta Yo la preparé Y me quedaba Cuando quedaba Ah que rico Aquí va Bueno entonces pausita Nos vemos ya en un próximo video Ya cuando estemos Como sea Hay miles de maneras de preparar eso Nosotros para comer Fuera bueno Un día hacer como De comerse algo Este Hay que darle pollo Unas pechugas Para todos O sea que esa sola persona Lo cocine a todos Includiéndolo para Damián Que cosa va a hacer el Damián chico